Esos momentos de cerveza fría y arena suave Igual como las tomas del mar y de las decates Sentado viendo al horizonte un toque relajante No importa el pasado cuánto estás hasta delante Noches de antros y de morras bailando Litros de alcohol y mujeres de otro lado Saludos a Cancún a los de la 94 El mejor cotorreo que mi vida me ha inventado Conociendo gente de otro continente Perdone mi oficial, hoy me pondré impertinente Perdón, ya lo estoy y la playa me ayudó Había tres ics de cerveza, sol y ya se me acabó Saliendo todo prendido, la de una persona Que en tres segundos estábamos de boca en boca Luego se fue y con mi homie me quedé Se ríe, me dice guerrero y le digo pues que pues Fracha de otro rapero que la verdad cuenta No es plagio señores que esa rola me recuerda A una linda perra y al viaje con la bandera Cancún con mi familia y con el César Llegando a los antros es que nada te lo impide Bueno me pasa pa' mí con lo de la barra libre Yo soy libre caminando entre las calles Sexo, tequila y malboro que nunca falten Con mi primo, con unas de Nueva York La arena justo debajo de mis pies Tanta belleza en un lugar no es para más Playa con muchos placeres es de recordar El dinero no importaba y esa es la verdad Si crudo contigo en la alberca yo me la iba a curar Y todo es diversión hasta lo cultural Los cenotes fríos y chichen itza Quizá el paraíso para un mortal Y como la brisa del mar yo solo quiero volar Llegando del aeropuerto sientando el clima Muchas personas queriendo vivir el día Con amigos y amigas y también con la familia La bahía por ti esperaría En su mano en los controles Es el explicit bro Con el Vilasex Empezando en 2016 Yup Yeah